muy que le pareció a usted la montadilla de caballo no va a dejar toda descuacharrada mañana porque como un niño niño el niño no sabe manobrear también no y el caballo tiene buen pasito está original ustedes más de choleña lo hacían pero yo quiero no puedo no no que era abale seman 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 no lo conoce no moleste y por qué piensan que algún paro tiene con su bicho quizás ya dios quizás ya se dio cuenta de aquello a ver de qué dice digo vaya 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 ahí se le vamos a guardar el secreto y cuando esta poza antes la mera chingona era esta pero hoy se arruinó un montón y aquí creo que creo que vinimos hace como un mes creo si vamos a ver ah pues si no es la vez que usted vino y hablamos pues pero la vez pasada vinimos solo 4 no se le había atancado al lado no se le había atancado se le dio a la floja no se le había atancado no se le había atancado ajá y aquí no lo vamos ni que no aparecen no se le había atancado ajá fuéramos haciendo carita entonces ajá lástima que uno está bastante jodido ajá un gran huevo una poca pero uno que se hagan más jodon que yo si porque ahí la va a huevarte yo no estaba uno que era más jodon que yo me gustaba le agarraba la salguita nunca se las agarraba es que como no fui nada de él ajá yo pensé que tenía el novio que pues sí no me gustaba y si usted tuviera un novio así cuando lo abrazaría le agarraba las nalgas yo le agarraba las nalgas le agarraba al pasar adelante para pegarle en la mano tigre tapando las nalguitas no te va a pegar tigre no da tentación ah no pues no da tentación ni tiene tigre a mí no me deja el colocante yo le dije que yo tengo solo una ya se ve tigre ya se ve lo mismo ya bota con lo mismo las que te diga los cabalas que estaba pidiendo para navidad te veas te regaló botas para vos te regaló botas está muy cara usted ahí están esas pues tigre tigre y a vos quien te dio quien te dio a vos y no yo jajaja la natalia las botas le faltaron a no va caminada se la acampó a vivir o que si si yo creo que es una hora bien llegar hasta la casa jajaja 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 lo que está llamando a la esposa que va a la esposa pues sí, kenia vos dijiste que a todas estas botas le gustaban nalgones menos aboba a mí no me gusta nalgones no te gustan nalgones no me gusta 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 nalgones ¿Cómo les gusta a ustedes? Así bien rico ¿Cómo pues? Dicen que bien ricos los hombres secos ¿Como dice la Kenia? Así pechudito así Ajá Así como Juan Él es como rellenito Nada más Yo con Juan estoy lo mismo Y el tigre ratito se le pone El tigre ratito se le pone No logras No logras Qué bonito niña Y no la vez pasada Dijo que lo de Juan le gustaba Que no sé qué, que el pechito no sé qué Dijo Después que Juan la deja ahí Después va a andar conmigo Dije que a mi le gusta el pecho y del tigre le gusta el lomo Después que Juan la desprecié Y se la gustando Pues que Juan la desprecié A que yo no le ando dando a la tigre ni nada No, por eso es que Yo no sé el tigre que va Como si tuviera una relación con Juan Sí, el tigre celoso está Todavía como yo tuviera una relación con Juan Allí si te creo Mira que vos digas que me desprecias No jodas Todavía escondido Como dice Juan la cruz de la calle para el río Ya Como no sabe Juan Es difícil Es difícil Si fuera cierto te digo que ni jerga dijeras nada Si Si Bueno En su casa arreglan sus problemas Sus problemas conyugales Si 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 que significa? amargo amargado pues los risotes ah yo tambien me dijo un malonazo es que el pecho que le esta vellando hueco no pues si porque dijo flores entonces yo dije flor pero hueco quiere decir hueco es mojoto a machete oigan mi mamá tranquilo aqui una fiesta celebrando una persona una persona mensajeado conmigo en el facebook y se me insinuó a mi me dijo venia aqui arriba y aquella ah ya mi mamá venia aqui arriba y aquella hasta una ocasión y este ya se yo le dije mire niño no me insinuó niño hombre era pues buenos niños asi fue mas que ella no estaba cuando conté historia no no estaba no pero ella no estaba todavia ella no estaba pero ya sabe vamos a ver hable pues no me diga no nati no no y como sabe la natalia pues yo no entiendo ay como le gusta el guidi guidi como es igual que usted bueno no 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 aqui lo voy a terapiar mira disculpa pues flor disote me dijo pero me dio una y mira pues y porque no le jodiste los albañales porque no deja de escabel porque era un hueco no yo tengo una bien escrita bien escrita porque eso es malo castiga a dios castiga dice la palabra maldito el hombre que se acuesta con otro hombre yo por eso parado los agarro y se me estáiendo dando mucho la palabra del señor y yo por eso digo yo que lo mismo la sandra estas de imagina eh y al mismo un hombre con un otro pero de mujer no habla nada de mujeres no habla nada de esa onda va porque ni con tucas chucha porque no se va a poder que le gusta que los arande un hombre es que sea así como le dicen cholo como mi tata dijo psicópata lo hace está enfermo de la mente que no sabe ni que está así como si no hay una mujer se puede hacer una tucas por eso ahí vamos a un tema muy delicado de hablar porque ahorita ya lo pasamos a otro tema que ahorita lo voy a hacer yo cabal a veces el hombre se hace así por culpa de las mujeres porque el hombre le dice mira dame un cachuchazo y no le da entonces el hombre agarra una tucas el hombre es pecar como un animal la mujer teniendo sus cosas y podiendo compartir porque amara compartir que palabra hermano es demasiado trastorno si porque habiendo tantas mujeres que le costen pagar sus 20 dólares eso es pecado miren ajá cabal ahí que debería de ir amor comprado nunca es bueno pero es mejor que agarrar una tucas pero amor comprado nunca es bueno pero hay mujeres también que agarran tucos sino que es satisfacción hay mujeres que también con animales pero como como pero un tucos como va a poder agarrarla si la tina está echando linea también mañana mañana me voy a poner un lacito por toda la vez con el río jajaja el chuchito tal vez huele oba cuando va jajaja jajaja por eso es que solo llega a la tina con lele las nalguitas pero es que el cariño me toca y otro al tigre casi no le ha querido dar un buen raspón no le gusta el pecho se quita para que la vea también que huele el de juan si jajaja esta muy inflado jajaja esta muy inflado yo los miro a la tina y los compara jajaja 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 nooo sin broma tiene mas macicito esto y mira el tigre mucho indirecto es que es que es que es que todos los cuerpos digamos son diferentes algo así es como que le sienta la paz del hielo también todo el cuerpo del hielo es diferente el tuyo es diferente como el de juan y así como las bichas también en una pichas diferentes de cuerpo la pichas dicen la pichas dicen la pichas dicen que hay todas tenemos lo mismo tienen lo mismo pero lo tienen diferente o sea un ejemplo por decirlo así de piernas hay bichas que si tienen piernas pero no tienen lo suficiente o pechos o algo así tienen pecho ajá pero algunas no tienen lo suficiente así como los hombres estos o los caídos son otros como 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 así hay hombres que dicen que debe tener un escuete baos y que ser bien bonita pero no se miren un espejo tambien y se ponen a pensar si ellos son bonitos o feos ajá eso sí por eso pero uno tira la atarrayazo y si cae pues bueno si no pues pero ustedes pueden elegir en eso pues si tiene grandes y ustedes también uno solo le toca tener fallos solo verle la cara nada más porque no sabe que sorpresa le vaya en cambio ustedes en cambio ustedes tienen donde elegir uno no usted también puede elegir usted dice que no me guste el que dice y como va a haber una simple vista no, pero yo me fui chuca no, porque también y no así y lo vi de más lindo y todo pero yo no lo dije y el cuartecito y no lo estaba y todo pues si no, 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 no solo la callaba solo la callaba se que yo solo fui uno el 24 no, el 25 ya están hablando el otro te viene a sorprendido ¿eh? el otro te viene a sorprendido el otro te viene a sorprendido va a ganar mayor ¿eh? a ustedes les gusta grandes o pequeños tienen los bichos a ustedes les gusta grandes o pequeños de estatura y con esto le dio la tira el otro te ve ve pues yo le estoy preguntando ¿para qué le voy a dar esa respuesta? hay personas que son bajitas y hay personas que son grandes entonces ustedes cómo le gustan más alto que usted un poquito más no tan alto bueno, pero más alto que usted usted es alta tiene que conseguir un buen no, quiero un poco bajito como el tigre o como Juan ajá ajá no, porque mire pues porque así le toque que agacharse no porque con aquel sí que de lata la no por él no pero digamos que él no tiene ningún compromiso y nada de eso le digo ustedes se le echaron al plato si él quiere ¡Ay, Tina! ¿Cómo le huele? Cristina, ¿qué son esas cosas, Cristina? ¡Ay, hermano en Cristo! Eso se les olvida. Bueno. El único que ha dicho que somos hermanos en Cristo es aquel, mira. Sí, somos hermanos en Cristo. ¿Eres el respeto entonces? Yo lo respeto a todos. A ella se nos le antoja, a la Tina por eso dice eso. No, a la Tina no se me antoja bien y a ella se me antoja. Entonces, ¿por qué la Ana Celana? Eso no lo digas, tigre. ¿Dónde vos lo agarres, tigre? Si es que una foto anda un imbécil y la manda al grupo. Ajá. A todos ustedes los quiero como amigos, compañeros que somos, de trabajo. ¿Vos sos uno de mis compañeros? ¿Vos sos uno de mis compañeros? ¿Vos sos uno de mis compañeros? ¿Quién es el tigre? ¿Quién es el tigre? Pues sí, Natalia. No, no. Tenía que rir. Con lo que usted estaba diciendo, ¿cómo fue que dijo? Así como uno... ¿Cómo fue que dijo? No, es que los hombres pueden elegir uno porque... ¿Y no las mujeres también, pues? No, porque eso no se ve. Mire, pues. Pero si nosotros lo podemos hacer, ustedes también, un ejemplo. Nosotros, digamos, vamos buscando y donde algo nos gusta, ahí nos quedamos. ¿Y ustedes por qué no pueden hacer lo mismo? Sí, les gusta, pero lo miren, lo observan más o menos. Y ustedes también pueden. Un ejemplo, usted se busca en su bicho y... Lo tanto, hay un par de meses, unos dos meses, un mes. No, 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 no. Usted lo cala y toda la onda. Si le gusta, bueno, y si no, pues, original. Usted tiene que quedarse, o sea, donde alguien que le guste y le parezca a todos. Lo tomo acá por todos lados y lo supervisan. ¿Y a usted le gustan los bichos grandes o pequeños? Depende. No le gustan los nalgados, como dijo Ocho. No, a mí los suportes me gusta que sean más altos que yo, no más bajitos. ¿Asegúro? Así como yo no. Lo más chiquito o lo más corrioso. Lo más, lo más que va. A mí me gusta verme ahí, ahí, bien chiquitín a la par de... Que me proteja con sus brazos y no sé qué. Pero ahí está el nieto culo. Ajá. El lector de la Kenny. Ajá. Ahí no me meto yo. No, pero va a que... Ahí le vean que bonita pareja quedaba con la Kenny. Pero yo no. Por eso, pero va a que... Niño, hombre. Pero va a que cierto que él decía que él fuera de la par de... Y no... Y no vamos a contarte una vez. Y no, chelipo. Y no, chelipo. Tal vez cuando estaba chiquitín. Y no, chelipo. ¿Quién fue? Y no, chelipo. No, no. Ay, es que las mujeres como son de Zancana también. Ajá. Ahorita le vamos a una lechuga. Una pregunta. Bueno, usted... ¿Qué me va a andar diciendo? Pero una preguntilla. ¿Usted ha andado con el novio de... No. De su mejor amiga. O sea, no que... O sea, que su amiga tenga el novio y usted se lo va a quitar. Que después lo deje. Y usted ha andado con él. Que ella no tenga compromiso con ella. No. O él le ha intentado hablar. Ajá. O novio de sus amigas le ha intentado tirar la onda. No. No, no queda... No, realmente no. Porque aparte a mí no me gusta eso. Porque yo... No, no, no. No, por eso. No, por eso le digo. Pero ellos le han tirado la onda. Usted no le puede gustar, pero como... Ellos tienen... Ajá. O ellos ya le han tirado a usted. O sea, sabiendo de que... Si tienen novio y toda la onda. Le han tirado la onda a usted. No, no, no. Ajá, no estoy diciendo de que usted ha andado o algo así, ¿no? Ah, de eso sí, pero igual va como un... Vaya, vaya. Le voy a creer, pues. Y usted... Mi pareja me la pregunta. No, no, no. ¿Y usted? ¿De qué? ¿Ya ha andado con el novio de una amiga? No, pero que no tenga... No sean novios, no que ya la haya dejado. No. Nunca. ¿Tiene el miguelio de Rey, bueno? Sí. ¿Por qué? Sí, porque probar saliva y... Ah, pero pues sí, digamos un ejemplo. Pero mejor probarte a su amiga y no de alguien que también... Ajá, su amiga la conoce usted y todo el business. No, porque imagínese uno tal vez va a estar con... Comunicándose con la amiga y saber qué va a andar con el extraído de ella. Como que no. Se siente feo y aparte, ¿no? Bueno, no. Una hay que probar cosas, pues... Ah, bueno, va a ser. Que nadie en el lugar la haya probado. Exacto, no cosas repasadas. Ajá, eso sí. Sí, cabrón. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué me da? A ver, qué plática que no hayas visto. Que le estoy acordejando, que dice que ella sí le gusta. Sí, pues... ¿Y tú así estás diciendo algo? Pero yo no digo así... Él me está diciendo que diga sí. Yo le dije, ¿y usted qué le dijo? Sí, me dijo. Él me está diciendo que diga sí. ¿Qué tal? Me dijo, pero me dijo, pero yo no puedo decir eso. Me dijo, ¿qué tal? Me dijo, mis amigas, miren los videos. ¿Qué tal? ¿Y para que yo le diga que sí? No, yo no he dicho así. Miren, pues, y usted ha andado con el novio de alguna amiga. No que lo tenga o no que se haya dejado. Estaría ya anduve, ¿cómo que no se despide? Ya anduve con usted entonces, no. Nunca. Y no lo haría. Vaya, qué maca. Ya lo pensó, ya tú. Ya se la pensó. Ya, ya tuve. Yo digo que no. Lo pensé, pero no. Ya lo pensó, ¿por qué dudó? No, pero es que una cosa es que tal vez es que esté con ella y yo quitárselo así. No, 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 así no. Que ya no tengan nada, pero ella sea su amiga y ya no tengan nada que ver ellos dos y él le tire la onda. Si es mi amiga, amiga, ¿qué haces, no? Pero si es un 50-50, miren, me lo tiro. Si me gustó, sí, no. Veo que le dije que si ella me estaba viendo, yo, ¿y qué digo? Yo, vié que aquí esto pasa, miren. Juan, usted sí es mentiroso. ¿Y quién lo ve? ¿Y usted, chula? Sí, cabrón. ¿Usted se andaría con un ejemplo? La seca de su chera. La seca de su chera, va. Porque yo sé que va. Esta vez ya no le pongo un ejemplo. Yo pongo que está el mismo el plato, vamos a comerla. Este es el mismo el plato, vamos a comerla. Sí, fue chula. No, pero que sea el regero de ella y Simón. Sí, lo haría usted. No, lo harían, pero ya que digamos que ya no tengan nada. Pero sí lo haría. Porque el bicho me gusta y... Y si ella le preguntara, mirá, y vos, vos andas con mi ex. Bájate, sí. No, porque ella como una vez ya me dijo a mí. Mirá, me dijo, es el día mañana yo ando con un bicho y el bicho, pues, vale que fue suya discusión de ustedes. Dos médicos porque ya me dijo, yo que diablo voy a andar peleando algo menos así. Porque no se había preparado, ya no es de ella. No, no es de Tiliche ahí por todos lados. Ya no es de ella. Pues, ¿y para qué mandar pelear, viejo, para ella? Sobra. Por todos lados, Dios mío. Sobra, pero no. ¿Tiliche? ¿Tiliche? Uy. ¿Uy? No, porque el tigre es Tiliche, está hablando. Y todo lo que ha ido al tigre, pues. Bueno, y no Tiliche ahí por todos lados. ¿Por qué es Tiliche, pues? Yo eso sí. ¿Panguana dijo? Yo pensé que había dicho hombre sobra. Ay, sí. Pero no cualquiera le gusta. Yo oí que él dijo hombre sobra. ¿Y a ti acabo le gustan los tilichos? Yo oí que él dijo el tiliche. Yo oí que él dijo así. Yo oí que dijo hombre sobra. Hombre sobra. Hombre, no mencioné ninguna palabra. Entre los dientes no se le oye. Agachado ahí hablando. No sé cómo le voy a ir un tigre. Habla duro si el mundo habla. Yo le dije Tiliche, niña Tiliche. Así lo tenía que decir duro. Pero para usted que es Tiliche. Ah. Yo no sé porque yo no le dije que eso dijo. ¿Y qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Es género. Entonces, saludos, bendiciones. Vamos a regresar al próximo video. Adiós. Tiliche.